Chicas, me dijeron que tu no sabes bailar, pero no te preocupes que Super Danny y Champion te van a enseñar, nitido, vengan chicas que Super Danny le va a cantar un nuevo estilo que a todos ustedes les va a gustar, mueve tu cintura para adelante y para atrás, así como lo hace Super Danny, ritmo, 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 fiesta, ritmo, 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 fiesta, ritmo, 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 fiesta, ritmo, 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 mami quieres aprender a bailar, ven conmigo yo te voy a enseñar, mami quieres aprender a bailar, ven conmigo yo te voy a enseñar, ven que a roll this man, vamos a bailar, este reggae que yo te voy a cantar, ven que a roll this man, vamos a bailar, estoy seguro que tu vas a gozar, ay mira mami Y si no sabes bailar, ven conmigo yo te voy a enseñar, un nuevo paso que te va a gustar, toda mi gente todo lo sabe bailar, un nuevo paso que se llama la guayna, en Colombia mami todo el mundo la baila, en Puerto Rico, Venezuela y Panamá, en Costa Rica también lo saben gozar, así que mami quieres aprender a bailar, ven conmigo yo te voy a enseñar, mami quieres aprender a bailar, ven conmigo yo te voy a enseñar. Hay muchos manes que salen a bailar, con ropa cara y llenos de collara, con la chica disque para gozar, y ni la soda le puede comprar, la novia dice papi tengo calor, dice el moviera dicho para traer el abanico, yo trae plata para poder comprar, así que agua tenemos que tomar, mami quieres aprender a bailar, ven conmigo yo te voy a enseñar, mami quieres aprender a bailar, ven conmigo yo te voy a enseñar, a ti te gusta John Sweetie, 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 esquilos, come on, go, una muchacha me invitó a bailar, yo fui con ella como otro don galana, cuando estábamos en la pista los dos, y a ti te gusta John Sweetie, 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 a ti te gusta senior my name and vibe you love to my mother, Ven conmigo yo te voy a enseñar Mami quieres aprender a bailar Ven conmigo yo te voy a enseñar Y todas las guapas feas, placas gordas van a gozar Y con el dandy todas van a bailar Y todas las guapas feas, placas gordas van a gozar Y con el nazi todas van a brincar Sube la mano mami mueve tu pie Da la media vuelta tú lo puedes hacer Mueve tu cintura para adelante y para atrás Repítelo de nuevo tú lo vas a lograr Sigue batiendo, sigue moviendo Sigue batiendo, sigue, sigue moviendo Sigue batiendo, sigue moviendo Sigue batiendo, sigue, sigue moviendo Sabor, 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 ay que rico Sabor, 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 sabor Ay que rico, mami Sigue batiendo tu cuerpo Mami quieres aprender a bailar Ven conmigo yo te voy a enseñar Mami quieres aprender a bailar Ven conmigo yo te voy a enseñar El John Sweetie, a ti te gusta el John Sweetie Confórame, confórame El John Sweetie, a ti te gusta el John Sweetie Tijilo, comando, una muchacha me invitó a bailar, Farid